...para todos, ¿hay algún conflicto para aquellos que están encarando el fin de semana largo? Sí, fin de semana largo, aparentemente, bueno, hasta ahora no cortaron, pero los choferes, un grupo de choferes de la UTA, choferes de larga distancia, están amenazando con hacer un fin de semana complicado para quienes quieren viajar. Ya hay seguridad en la zona de retiro, también en la zona de constitución, se complica la salida para aquellos que están preparando el fin de semana, por supuesto que los vamos a tener informados durante todo esto. Sí, hay 350 gendarmes, algo estamos viendo ya en las imágenes, estamos en vivo, está Gonzalo Asís, así que en un ratito se los va a contar. Además, estos temas.